muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva serie del canal vamos a subir ahora un juego que se llama silt es un juego indie desarrollado por espiral circus games y editado por fire shine games vale y como os digo es un juego pues de exploración en el que nos encontramos bajo el agua un juego como en blanco y negro muy al estilo pues de grandes juegos que tanto me gustan como insight o limbo vale y parece que tienen una estética tiene una estética bastante similar aunque en este pues ocurre en el fondo del mar también he visto ilustraciones o sea momentos del juego que me recuerdan ilustrativamente un poco a gris vale así que le tengo muchas ganas tengo mucha curiosidad por por ver qué tal el juego y nada espero que os guste vamos allá vamos con sí bien pues aquí estamos menú principal no he hecho ningún ajuste concreto del juego así que vamos de vacío confirmamos y empezamos el juego juego que os digo salió a mitad desde de 2024 y vamos a ver qué de qué va un poco vale no sé la historia no sé si será de esas que te quedas un poco de qué va el juego pero sí que sé qué sucede bajo el mar no así que bueno pues vamos vamos a ver qué nos depara este este jueguito supongo que no tendrá al igual que inside o limbo entiendo que no sé si tendrá barra de vidas o no creo que tenga mucha cosa de menú en la pantalla así que en las profundidades moran goliath bajo las olas y la espuma del mar dales caza para sus ojos coger pues en ellos pues es en ellos donde yace su poder vamos a esa rima una gran máquina aguarda en lo profundo despiértala para sellar tu futuro vale pues muy bien ya venga en principio supongo que se juega con el mando de activar mandos y veremos vale pues mira aquí estamos veis veis como recuerda un poquito no a lo que os decía a ver a lo primero ya iniciar posesión mantener ve a ver o y le puedo decir lo que tiene que hacer a ver a vale 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 ya entiendo ok no a vale y lo tengo que soltar luego soltarlo usar habilidad de criatura con la x entiendo yo tendré que comerme esto a vale solo dejarlo ok vale bueno bien vale con la parece que voy más deprisa si es que tengo que subir vale 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 ok pues parece que puedo poseer animales vale 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 que ir quizá por aquí no sé qué bueno o sea tengo que ir jugando con cada uno de ellos bien o sea la cuerda directa de no puedo ni pasarla por aquí vale entiendo que será por aquí no sé es qué si es por ahí me imagino que no tendrá mapa tampoco como veis el menú no hay nada no hay nada en el menú menú limpio vacío de los que nos gustan vale la para acelerar ya lo había hecho en realidad o bien se puede ir por aquí por aquí no vale bien pues con la aceleramos y me imagino que esto no me podrá tocar guau qué guapo usted la la visualmente es precioso el juego pero precioso para esto supongo que para romper esto vale lo que no sé yo si luego me hacen algo los peces sí sí que me hacen hostia ala ahí va la hostia vos te matan bueno pues los peces estos los matan vale que con cuidado vale mejor tendría que alejar un poco de él pero mejor si lo dejo por aquí vale voy a intentar no dejarlo al lado porque si no mierda bien por aquí no hay nada cuidado que no me que no me siga no me ha seguido vale bien aquí hay más cuerdas no me ha soltado el el para poseerlo tío tengo que volver a hacerlo todo hostia qué rollo a ver vale lo dejaré por aquí venga está guapo bien se lo ha comido tío deberíamos ir con cuidado vale pues rápido me imagino que tengo que cortar estas cuerdas cortalas desgraciado bien vale bueno superado no sé si había algo más no he mirado en el otro lado en el es este martillo si había algo lo que sí que estoy viendo aquí esto es como una como un esqueleto no mirar alrededor ah ok puedo ver antes lo que hay vale 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 me está gustando mucho además que es que es como muy ya te lo diré cuando lo que hace es como muy relajante el juego vale voy a mirar que hay por aquí mejor me los tengo que cargar que no lo sé no me ha causado una criatura a ver a ver que hay es que y a lo mejor ajá vamos a voy a intentar esquivarlo un poquito por arriba me van a pillar vale vale bien y esto estamos saliendo de una boca no de un pez enorme hostia se va a activar o que ahí va y esto se va anda que bien tenemos también toma ya pensaba que lo había que podía convertirlo bueno a lo mejor ese no lo puedo convertir voy a ver que pasa si paso de él me sigue a lo mejor directamente tengo que pasar de él vamos a verlo voy a intentar no hacerle ni caso vale lo que hay aquí no es y medio normal también te lo digo me van a cazar no hay otro vale vale solo tenía que esquivarlos pensaba que podía también meterlos en uy ah que si tardo se larga creo hostia 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 la puta era una trampa o que me muerde vaya ya entiendo creo pero me parece hostia está lleno de huesos ahora lo voy viendo sabes y este aquí me pilla aquí me pilla o ah puedo hacer que rompa esto y cuando espérate hostia hostia no sé que tengo que hacer aquí ahí bien ahí no me ha visto perfecto a ver no te creo era una cuerda tío era una cuerda a ver si con esto nos la cargamos no he fijado que había una cuerda que cago ahí coño por fin y ahora espérate tú bien hola y esto a ver voy a probar voy a probar ahora una cosa pues no y aquí puesto ahí ahí lo has dado y esto es esto tío vale no puedo ir esto es como un jefe o algo tío dijo que es un jefecillo yo creo que sí lo tengo que hacer a ver a derrotado tío creo que lo hemos derrotado derrota al pez pelícano a ver a ver pues vale hemos derrotado al primero ha costado descubrir el mecanismo de las cuerdas porque no había caído que había esas que había cuerdas ahí pero bueno luego ya una vez hecho eso era más fácil lo que quedaba ahora sí que no sé qué es esto no sé dónde estoy ni qué debo hacer la verdad no sé ahí va a ir a algo pero no tengo ni idea a ver es que no sé qué debo hacer no entiendo nada a ver voy a ir por aquí no sé todo va hacia allí es verdad es que no dan muchas pistas de lo que hay que hacer pero bueno parece que por aquí se va a algún sitio no vale hemos encontrado algo no sé qué es esto un tridente vale estamos entrando como una especie de nave o algo que tiene también una forma como de tridente de poseidón vale mírate esto va se puede encender no a ver y se encienden mira mira es como que son máscas de buzo no y ya está todo aquí bueno he encendido esto pero no sé siento que hay que ir encendiendo estas cosas ¿no? hola qué pasada eh esto soy yo aquí ¿no? a ver nos vamos a fusionar con esto a ver si pasa algo no estoy entendiendo mucho la la mecánica pero bueno no estoy entendiendo mucho de qué va esto muchos cambios de pantalla hemos activado como algún mecanismo misterio vale zona nueva no tiene pinta que es una zona nueva que es una zona nueva ojo esas esas transiciones sin nada esas pantallas sin más no la acabo de entender mucho pero bueno vale esto es como madera ¿no? vale vale con cuidado ahí hostia hijo de puta vale tenemos que descubrir cómo pasar por ahí ¿no? no entiendo mucho a ver qué pasa con esto y esto me hace daño a creo que es uy cuidado quizá la tinta me cubre pero a ver lo haremos a ver me pilla no sé si me quita vida esto si te acaba matando esto pero ah claro y si hago que se lo coma mira qué gracia cualquier pececillo me sirve qué bueno pero vamos a hacer una cosa la he cagado vale vamos a probar eso quería yo que tocaran eso gracias amigos eso quería que tocara el como la tinta esta o el veneno para que se apartara vale ha funcionado bien 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 cuidado con este a ver esto que es este me hará daño es que no sé cuáles son amigos a ver principiante de poseidón vale tenemos que vale vale que tengo que hacer voy a intentar pasar rápido a ver que puedo ir aquí pero no a ver para que es esto vamos a probar vamos a probar vamos a probar vamos a probar ajá pero claro a lo mejor como llevo ahora esta toxicidad está guay está guay vale eso es eso es eso es no sé si queda alguno no voy a llegar creo me queda esta oh bueno bueno yo creo que igualmente ya me sirve vale primero necesitaba estos para ir más deprisa creo que bien no genial gracias amiguetes vamos a ver que hay aquí arriba estupendo vale vale me está gustando a ver que hay aquí hostia un árbol que son estos bichos que hay en el árbol como unos duendecillos o algo está como podrido a ver voy a probar esto a ver que hace qué pasa ahí va cojones alimentador de pájaros vale tengo que ir dándole a estos bichos algo supongo estas cosas wow a ver si hay algo aquí pues si me he ido no sé si puedo volver una vez y si que deja volver que quiero ver si hay algo más o a lo mejor tengo que seguir buscando gusanos de estos pero también por otras zonas mira amigo necesito pasar por aquí esto está bloqueado aquí no parece que haya nada más creo que no hay nada más vaya es que hay varios caminos tío no sé pues pero no hay un mapa ahí va y esto bueno a ver seguimos a ver a ver si hay algo más hay que seguir buscando yo creo hay que buscar alguna cosa que me estoy perdiendo a ver por aquí no se puede pasar por aquí sí hostia cuidado la zona es peligrosa pero yo creo que está hecha para pasarla que sea jodida está lleno de pinchos pero si vas despacio yo creo que se puede a ver podríamos ir por arriba o por abajo no por ahí ya no se puede ir ir aquí precisión ahí va mira 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 ya he visto algo esto de ser coleccionables ahí está otro de los bichos esos oh mierda si vale claro muy bien me ha dado está jodidísimo voy a pasar por aquí pero entiendo que hay que hacerlo así luego ahí hay peces que podría liberar está jodido es un poquito de precisión que tampoco es muy difícil uy espera antes lo digo y ahí me voy a pinchar con un poco de prisa con suavidad la verdad es que se controla muy bien al personaje vale y ahora yo creo que podríamos ir por ahí pero yo creo que debo ir aquí y para liberar al bicho ese necesitaré esto claro ya lo pillo bien o nudo ahora tenemos que ir con este hacia aquí claro y esto es para que no se hagan daño debería ir lo más junto posible si no lo sigue perdiendo venga a ver claro este es el problemón o voy un poquito con cuidado o los perderemos o no si joder vaya que si claro me interesa salvar todos los que pueda para que mueran estos entonces ahora tengo que pegar la tinta esta bien y a ver si llego sin que mueran ya ya está perfecto vale ahora es descubrir si por ahí puedo ir no sé si por ahí puedo ir al sitio para ir más rápido sabes no sé ahora lo veremos parece que sí vale se ha desbloqueado genial lo que yo creía que tenía que hacer vale 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 pues vamos a por otro pollo de estos otro bicho mira aquí hay uno vamos a dárselo a ese que hay aquí no sé cuántos hay en total vale cuántos quedan quedan dos vale por aquí ha ido entonces vamos a ir ahora por aquí arriba que es el cambio que me queda creo yo pero faltan dos faltan dos faltan dos vale bueno lo haremos aquí a ver que hay por aquí bien aquí tenemos un pececillo a ver bien hay que volver a hacer lo de antes la doble envolvente triple cuadruple vale a ver que hay aquí vale aquí está la capuz tenemos que ir aquí bien puedo puedo ah la he cagado creo y donde hay peces no hay peces pues pues no sé dónde está la verdad la hoja que no hay algo y lo que me faltaría un pez si claro puedo hacerlo así pero voy a tardar tres años seis hojas y media después vale ya la he cazado bueno he ido haciéndolo con la técnica de ir matando a todos los que he podido he matado a muchas como veis por ahí he dejado a las pequeñitas y bueno al final ya el bicho se se ha enganchado directamente ya y a ver si ya está pero no sé seguramente yo imagino que hay otra manera más fácil más rápida pero la verdad es que no no sé cómo hacerlo con lo cual bueno al final lo hemos logrado que es lo que era el objetivo a ver si encuentro ahora uno de los pájaros que faltan y ahora me faltará uno pero ya no sé por dónde por dónde ir el único que me quedaría mirar es por aquí si hay alguno más voy a mirarlo pero porque los otros dos zonas a la derecha ya las he mirado así que no sé aquí ya ha estado es que esto ya lo he hecho no sé por aquí está hecho la verdad no sé qué me queda voy a mirar voy a este que falta a ver qué me ha atado algo no lo sé me hace daño si voy sin esos sin esos gusanos es que falta uno pero yo creo que ha ido por todos los sitios posibles no ser que hubiera algo más por ahí por arriba he pasado se ha desbloqueado cuando he salido en el el último gusano que he pillado de esa zona entonces a ver voy a verle a ver si me no entiendo nada tío voy a mirar nada es que me va a morder me va a comer a mi tío ha ido para allí pero por aquí no vale aquí abajo será aquí abajo es lo que me falta sí imagino que será lo mismo plantas uy ok vamos a ver vamos a mirar ¿qué hay? ¿qué hay? ¿qué hay? A ver Vale Ahá Vale Uy A ver Estos me matan A ver Como lo hago Encender y apagar Vale Por lo que sea A lo mejor me los puedo comer Con el tropez Esperate tú Esta agua borga es como estos Son oscuros ¿No? Hacen daño Y esto es como luz ¿No? Tendría un poco que hacer que Se vayan ¿Sabes? ¿Sabes? A ver A ver Uno Vale vale Uno sí Si tiene eludio creo que no me van a hacer nada ¿No? Estoy muerto Estoy muerto tío A ver Ah me sigue tío Hostia me va a matar ¿No? No Vale Hemos sobrevivido Si te pillas solo uno Te hace daño pero no te mata Vale Bien Nos tenemos todos No sé Voy a ver ahora Hostia ¿Será un enemigo? Parece que sí No sé No sé ¿Qué hace? A ver Necesitaría A lo mejor Guiar algo de toxicidad Si hubiera Si hubiera Claro Voy a probar A ver Mejor tengo que entrar Espérate tú A probar Lo tengo Lo tengo Ya está Bien Venga Venga Hombre Dispara tío Derrota al árbol Kraken Ya está Tío Era muy fácil Era muy sencillo Este Muy bien Pues Nueva zona Como lograda Supongo que Seguimos adelante Aunque bueno Si os fijáis Los símbolos Te dicen Donde Están las cosas ¿Ves que va para abajo Ahora todo? Voy a ir para abajo A ver Diríamos que Todo ahora mismo Está yendo para ahí Esto es un poco raro Y muy lento Va muy lento Ahora está temblando El mando Yo diría que Debemos ir bien Entiendo nada Tío Ajá Bueno Bueno estoy ahí Pero no sé Tengo que ponerme en la punta Vale Vale Está como Cada cosa Donde estamos entrando Tiene como Tiene como unas cadenas Que a lo mejor La estamos rompiendo Cada vez que Logramos algo Parece que ya nos adentramos Hasta una nueva zona Vale Bien Perfecto Perfecto Nueva zona No entiendo A ver que es todo este ruido A ver si hay algo más por ahí Vamos a mirar Aquí no hay nada más Entonces hay que descender ¿No? Vale Por aquí Supongo que sí Sí Vale Yo creo que no Se activan cuando me acerco ¿Eh? ¿Y aquí? ¿Hay algo? Sí Vale No tengo que hacer nada Ya se encienden Cuando llego Bien Nueva zona Supongo Vaya Sí Vale Nueva zona Esta musiquita Vale Nos hemos de volver a funcionar Ahí Ahí Vamos a entrar Y supongo que eso nos dará acceso A nueva zona Vale Y activamos una nueva zona Vale Vale Es como que estamos encendiendo Alguna máquina O algo Una máquina Una fábrica Alguna historia Vale Mirad Mirad Este era el primero que hicimos Ahí hay otro Luego vamos a la derecha Otro Y supongo que abajo habrá más Tenemos que activar todos Vale Vale Vamos Vamos Descubriendo cositas Hostia Zona industrial absoluta Vale En el fondo del mar Pero zona industrial Vale Pues lo vamos a dejar aquí En esta nueva zona Y en el próximo episodio Veremos hacia dónde avanza Esta historia Y si Vamos descubriendo Alguna cosilla más Así que nada Espero que os haya gustado Este primer episodio Y nos vemos muy pronto Adiós Adiós